Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Nacé poco a poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vago que te enseño con los aires Y nos fuimos en una, pasamos la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perriamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' arrepentirlo otra vez Y nos fuimos en una, pasamos la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Perriamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' arrepentirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Guardo en la mente la cosa y todos los temidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Guardo en la mente la cosa y todos los temidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo, va lo que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, besamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron a tres Veremos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando el adiós pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los temidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los temidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Mambo Mambo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los temidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los temidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh yo Tengo en la mente la cosa y todos los temidos Gracias.